Desde un comienzo la gestión tuvo como gran objetivo la apertura significativa de la escuela taller hacia muchos frentes, lo cual nos posibilitó un trabajo colaborativo con las instituciones en primera instancia con las que compartíamos el edificio, luego con otras instituciones educativas de la localidad y región. Es así que rápidamente participamos como miembros activos del Consejo para la Integración de la Escuela 2040. Más tarde comenzamos a participar del RIS, Red Instituciones San Carlinas, por citar algún ejemplo. En lo pedagógico se trató de acompañar y orientar en todo momento el reconocimiento a cada uno de los docentes que integraban esta planta. En un comienzo muy duro tuvimos que ordenar la parte administrativa y agudizar el ingenio para conseguir recursos para poder funcionar. Siempre fue con el acompañamiento de los supervisores de cada momento. A partir del año 2016 logramos formar una asociación cooperadora, lo cual nos permitió en un primer momento generar actividades y participar del FAE, con un crecimiento sostenido en cuanto a la obtención de recursos, máquinas de herramientas, etc. Al mismo tiempo, la incorporación de algunas actividades y la participación de cursos propuestos por la Escuela Nocturna para Jóvenes y Adultos, número 2586, generó la necesidad de nuevos espacios acorde al desarrollo de estas prácticas. Dispusimos de unas cuantas reuniones para desarrollar el proyecto de nuevos espacios para la escuela-taller. Por un lado, un elemento favorable que nos permitió ir puliendo las ideas en base a la participación de prácticamente todos los actores involucrados para que cada uno exprese la necesidad que tenía u observaba. Por otro lado, diría negativo, pasaba el tiempo y no se concretaba nada. Lo que significó que en agosto del año pasado, 2018, la Asociación Comeradora decida comenzar así, conversar con nuestras autoridades para expresarle que comenzarían las obras si ellos la aprobarían. Pero al poco tiempo, más precisamente, el día 28 de noviembre, recibimos la noticia de que nos asignaban un FANI. Más el esfuerzo de la Asociación Comeradora, lograría una muy buena combinación que culminara con la inauguración, el día 12 de abril, de una primera etapa, un aula Zoom que nos produjo un gran alivio en los referidos espacios. De hecho manifestar que muchas veces en la vida y en distintos ámbitos o momentos, uno solicita algo, a veces lo consigue y otras no. Pero lo destacable y doblamente valorable de esto es que esta hora que inauguramos hoy no se la solicitó. El señor Intendente, que en dos o tres días posteriores a la noticia del FANI, de la asignación del FANI, se presentó en nuestra institución proponiendo hacerse cargo de la otra etapa. Lo cual hoy le estamos muy agradecidos. Continuando con los agradecimientos, debo expresar el reconocimiento en la persona de la señora directora de la Escuela para Jóvenes y Adultos, número 2586, Romina Tempo, por todo el trabajo aportado fundamentalmente por los alumnos, que en la mayoría de las veces ni siquiera era necesario solicitárselo. De los profesores, Conrado Bartolet y Claudio Spotti, del SECLA, que dispusieron conjunto con los alumnos de cantidad de horas para que esto se lograra. Al equipo directivo de la Escuela 375, que conjuntamente con docentes, no docentes y fundamentalmente los alumnos, colaboraron en infinidad de actividades. A los docentes de taller que me acompañaron permanentemente, mi reconocimiento. También quiero agradecer a los equipos directivos nuevamente de la Escuela 375 y 2586 porque, en realidad, nos enseñaron, nos mostraron lo que era el trabajo colaborativo, formar verdaderamente unos equipos que nunca olvidaré. A los supervisores, en primera instancia, Carlos Murek, que en su momento me dijo, dale, vos podés. A Marcelo Díez, por atender cada pedido. A la señora Negria, Dichéacomo, por el permanente acompañamiento y por creer en esta posibilidad. Y hoy con Ariel Martínez, que si bien hace poco que nos acompaña, desde un principio se puso a disposición y se puso la camiseta. Y me dijo, tu triunfo es el mío. Muchas gracias. Y no me quiero olvidar de Alejandra, compañera docente, compañero con el directivo, compañera siempre, gracias, gracias, muchas gracias. Para ir concluyendo, nuevamente quiero agradecer a la Municipalidad y a todo su equipo, por el esfuerzo, por el respeto a la idea del proyecto. También agradecer a mi familia por acompañarme y permitirme estar mucho más tiempo en este lugar que en mi casa. Por último, agradecer a Dios permitirme o permitirnos vivir este gran momento, un momento realmente soñado. Pero, una noticia para el final. Como la Escuela Taller se acostumbró a plantearse nuevos objetivos, quiero agradecer al señor delegado regional, Juan Cruz Jiménez, a los responsables del Departamento de Infraestructura, de la región cuarta que hoy está en presente, la aprobación de la ejecución de una nueva obra que permitirá unir, por medio de una galería de dos puertas de salida de emergencia, la Escuela Taller con la Escuela 365 y 2586, permitiéndoles o generando una mejora sustancial para el ingreso y ingreso de nuestros alumnos, con recursos de la Asociación Cooperadora, pero fundamentalmente aportes de FAE. Muchísimas gracias.